Bonjour mes chers étudiants, espero que estén bien, bueno hoy seguimos con la letra P normalmente viste la letra MNOP, la O, entonces ahora es la P, bueno la P que es una letra que se pronuncia igual en español, vamos a ver 15 palabras con la traducción y en ejemplos en contexto para que sepas usarlos. Te recuerdo que es un desafío que me he puesto de hacer 30 vídeos en 30 días en youtube y decidí de hacer las 26 letras del alfabeto más cuatro otros vídeos sobre sonidos que puedes ver al fin de este vídeo, podrás chequear en mi perfil para ver los vídeos. No olvides dejarme un comentario, un like, eso siempre como a mí me alegra mucho que la gente pueda interactuar conmigo y empezamos la clase. Entonces para empezar con la P, nada mejor que la palabra PARIS que es la capital, PARIS en espagnol, PARIS en francés, PARIS la capital de la france, la capital de la francia, PARIS, 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 no se dice la S al fin en francés, PARIS. Y en un ejemplo, la plus belle ville du monde es PARIS. La plus belle ville du monde es PARIS. La plus belle ville, la plus no suena la S. PARIS es una ciudad muy linda. Seguimos con la palabra P, en francés, penser. Pensé. 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 No pensé. Pensé. Cuidado con esas palabras, estos verbos que se terminan en ER, que son verbos del primer grupo, que se terminan en ER y yo sé que tienen la tentación de decir pensar, pensar, porque viene la R, pero la R no suena en francés. En este, en este, como concepto de palabras, formato de palabras, que son así verbos, nunca se suena la R al fin. Pensé. La E y la N dans el sonido EN. Pensé. Arrête de pensé y agir. Eso sería como una citación. Para de pensar y actuar. Agir. Agir es como si actuar, accionar. Arrête de pensé y agir. Arrête de pensé y agir. O sea, pasar la acción. Después sigue un adjetivo super utilizado. Pequeño en francés. Petit. Petit. He escuchado miles de veces. Petit. Petit se dice, pero al femenino. Cuando tú estás hablando de una cosa, al femenino, una cosa femenina, sí, como una table, una chaise, una cosa. Algo femenino, sí, puedes decir petit. Pero cuando es masculino, por favor, no dices petit, tú dices petit. La T que se escribe no suena al masculino. Petit. Petit. Solamente. En un ejemplo, il es trop petit pour aller jouer avec eux. Él es demasiado pequeño para ir a jugar con ellos. Él es demasiado pequeño para ir a jugar con ellos. Ellos. El es demasiado pequeño para ir a jugar con ellos. Piscina, en francés, piscine, piscina, piscina, piscine, es como si tú acabas la piscine, piscine, así, y se escribe igual con esta S y esta C. J'ai envie de plonger en tu piscina. La palabra plus, que es más, plus, donne-me plus, s'il te plaît. Ahí en el ejemplo, donne-me plus, s'il te plaît. Dame más, por favor, donne-me plus, s'il te plaît. Ahí, en este caso, se dice plus, y suena la última letra de esta palabra. Ah, sí, sí, suena. Donne-me plus, s'il te plaît. Este P, que es s'il te plaît, normalmente no se escribe así. Yo lo expliqué en los otros vídeos por qué lo escribía así, pero es la versión como de los mensajes móviles un poquito. Lo vas a ver también en textos así. Significa, por favor, s'il te plaît. Son las tres letras importantes, las iniciales de s'il te plaît. Donne-me plus, s'il te plaît. Una fruta conocida, la manzana, une pomme. 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 Así. Allorgamos un poquito la O y terminamos con la M. Pomme. Es una fruta muy común en Francia. La veamos muchísimo. Je vais vous prendre trois pommes vertes, s'il vous plaît. Les voy a tomar tres manzanas verdes, por favor. Je vais vous prendre, prendre, trois pommes vertes, s'il vous plaît. Je vais vous prendre trois pommes vertes, s'il vous plaît. Como son tres manzanas, trois pommes. La esa pomme, la esa verde, el adresivo, del color. S'il vous plaît, es lo mismo que el, s'il te plaît, pero la manera más formal, es como el usted de nosotros, de ustedes. Es el vous, el vous en francés. S'il te plaît, para un amigo. S'il vous plaît, para una persona mayor que no conoces. Possible, en francés se dice posible. Possible. Possible, con doble c. C'est possible d'y aller ce soir? Es possible d'y ir esta noche? Es possible d'y aller ce soir? C'est possible d'y aller ce soir? Le i hace referencia a un lugar, por ejemplo, una cosa. Pues en este caso, como queremos ir a, hablamos de un lugar. C'est possible d'y aller? Y aller? Y aller ce soir? Ce soir? Le soir? Es cuando hablamos de la noche. Pero no es la noche como tal, cuando tú estás dormiendo. Le soir es entre las seis y las doce, vamos a decir. Después es la noche, la nuit. Pouvoir, el verbo Pouvoir, 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 Pouvoir. Así es como si hubiera una sola palabra. C'est un verbo Pouvoir, 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 Pouvoir. Pouvoir, 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 Pouvoir. y suena como una E. Sí, porque la A y la Y dan el sonido E. P-I. Entonces, hace que la A y la Y dan el sonido E. Entonces, está incluida en este sonido de la E y también suena sola con la I. P-I. No suena la S. Y al plural que sea femenino o plural es lo mismo, se escribe igual. Es una de las palabras que se escriben igual al singular y al plural. Un país, dos países. Suena igual también. Un país, dos países. Ustedes lo cambian. ¿Dan quel país aimerais tu vivir? ¿En cuál país te gustaría vivir? ¿Dan? ¿En? ¿Dan? ¿Qual país? ¿Quel país? ¿Te gustaría? ¿Aimerais tu? Nosotros metemos la persona después del verbo, ¿aimerais tu? En español, ¿te gustaría? Vivre, vivir. ¿Dan quel país aimerais-tu vivir? ¿Dan? ¿Quel país aimerais-tu vivir? ¿Dan quel 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 país aimerais-tu vivir? Y es verdad, bueno, me hago otra vez autopublicidad, pero yo aprovecho para hacer autopromoción que en mi formación, que veamos todos los módulos en francés desde cero con esta metodología, así de trabajar la pronunciación, de trabajar cosas de la vida real. También hay un módulo donde estudiamos el principito. Mi idea es estudiar todo el libro. Por el momento estoy en el capítulo 2, estoy empezando. Y quizás cuando verás este video ya estaré a un capítulo mucho más avanzado. Es un trabajo largo, pero muy interesante porque el principito es muy bueno para aprender francés y también pasar un buen momento. Porque es la idea, es aprender un idioma, hay que disfrutar de aprender un idioma y no sentirse como en el colega yo, así escuchando al profesor aburrido. Entonces, no. La idea es gustar lo que estás aprendiendo porque si a ti te gusta, lo vas a aprender mucho más fácil, no te darás pereza de ver los videos, de ver las clases y verás tu nivel. Entonces, eso es mi metodología. En el capítulo 2, en el capítulo 2, podemos estudiar el principito, el capítulo 2, podemos estudiar el principito, el capítulo 2. Primavera en francés se dice printemps, 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 le printemps est une saison tellement agréable. Así también es una palabra bien francesa. La primavera es una temporada, una estación tan agradable. Le printemps est une saison tan agradable. Tellement lo exageramos cuando lo decimos. Tellement. Para mostrar que es realmente así. Es realmente súper agradable. Entonces, tellement, tellement agréable. Padre en francés se dice père. Père. Mon père s'appelle Maurice. Mi padre se llama Maurice. Mon père, mon père, s'appelle Maurice. Doble P, doble L. Mon père s'appelle Maurice. Mon père s'appelle Ricardo. Mon père s'appelle Juan. Mon père s'appelle Carlos. Mon père s'appelle Camilo. Etc. Por, en francés se dice pour. Pour. Se escribe casi igual. Hay una u que está además. Pero se dice pour. La u y la u venden el sonido u. Pour. Je suis pour la vie en couple. Yo estoy a favor de la vida en pareja. Je suis pour la vie en couple. Cuando dices je suis pour. Es como una expresión diciendo estoy de acuerdo. Je suis pour la vie en couple. Pareja couple. Couple. Je suis pour la vie en couple. Y para terminar, una fácil. Partir se escribe igual. Pero se dice partir. Así a la francesa. Con esta R que viene de la garganta. Partir. Partir. Así. Haciendo sonar un poquito al fondo de la garganta. Eso es un trabajo de práctica. Escuchar mucho. Por eso es súper importante ver videos. Cuando estás aprendiendo francés. Escuchar. Cuando estás aprendiendo francés y estás empezando. Súper importante que te entre mucho francés. Escuchar muchísimo. Para después empezar a salir. A sacar lo que ya has escuchado. Partir. Partir. Il faut partir maintenant, monsieur. Hay que irse ahora, señor. Il faut partir maintenant, monsieur. Eso lo puedes escuchar. A las cinco de la mañana. Borracho en una discoteca que está cerrando. Y que tú eres el único todavía bailando en la pista. Y que la persona de la seguridad viene y te dice. Il faut partir maintenant, monsieur. Il faut partir maintenant, monsieur. Ya es hora, señor. Se tiene que ir. Bueno, ya es hora del fin de esta clase. Espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos para la próxima. La Q. La Q. Nos vemos. Chao.